Que a los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a nivel nacional están llegando cada día más pacientes con complicaciones respiratorias, dice el director médico del IES, Julio López. Tenemos un incremento importante de pacientes que asisten a la emergencia, por una parte, con un incremento de aproximadamente el 17% en el caso de infecciones respiratorias. También un incremento en la ocupación hospitalaria. En datos generales, al 11 de enero tendemos una ocupación que llega al 95%. El 18 de diciembre estaba al 57%. Es así que en Pichincha, donde hay 255 camas por hospitalización, quedan 29 disponibles. Y en Guayas, donde el IES dispone de 205 camas, 65 están libres. Contamos todavía con una importante disponibilidad, pero no mantienen la alerta, el hecho de haber tenido un incremento importante. Incremento que se evidencia especialmente en las áreas de cuidados intensivos. Las 110 camas que hay en Pichincha están todas ocupadas. Lo mismo que en Guayas, donde el IES tiene 78 de estas camas. Por lo que ya se trabaja en una expansión del área. En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, por ejemplo, como parte de la intervención que lleva ya dos semanas, se han reparado ventiladores para habilitar más camas. Hemos aumentado puestos de UCI al recuperar de un cementerio de ventiladores que había, aproximadamente 20 ventiladores para el servicio de los afiliados. En cuanto al abastecimiento de insumos para las unidades, el presidente del directorio del IES, Jorge Guatet, aseguró que se trabaja en una compra internacional, especialmente de sedantes. Existe una baja oferta de parte de los proveedores de sedantes. Se está trabajando en una compra internacional para que nuestros hospitales no les falte a nivel nacional ningún tipo de sedante. Y dice que se seguirá con el plan de intervención para recuperar y poner totalmente operativas todas las áreas, incluidas quirófanos, gastroenterología, diálisis, central de ambulancias, calderos, clínicas de marcapasos y todo lo que haga falta. Luisa María Heredia, 24 horas.